Mis letras son de oro, no las cambio por tu plata Soy canario en un negata, areucas en el cubata Puro crack, super super rap, el groove del punk clapa Escucho popó, cambio el pañal, estás oliendo a caca No somos ratas, ni vivo en las cloacas El dinero no me da ni pa' empezar, ni tú tampoco Trapa que hace maca y deja el ratatatá Mi arma es rap, que las luchas por la paz también matan ¿Sabes qué? Bla, 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 ¿sabes qué? Basta El flow está en el alma, tengo el soul que te falta Lo captas, solo los presos porque de eso tratas Canarias en el mapa, aquí decimos papas De mí sacas hip hop como humo cuando cata No necesito estereotipos, héroes sin capa Clásicos son antoñitos en yogur sin tapa R es el en sí, aunque aquí no importa un AK